Mi queridísimo Sagitario, vamos a empezar una lectura para este fin. Y bueno, vamos a sacar una cartita, pero quiero que antes hagamos el ejercicio de respiración. Cerramos los ojitos y respiramos lenta y profundamente por la nariz, exhalando por la boca. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la boca. Inhalamos luz. Exhalamos luz. Inhalamos luz. Exhalamos luz. Inhalamos luz. Una última vez. Inhalamos luz. Exhalamos luz. Muy bien, ahora sí abrimos los ojos y vamos a hacer la lectura. Vamos a elegir una cartita. Gracias. Exhalamos luz. ¡Pativa! Vamos a elegir y me Chart Linda. Igualmente vamos a elegir esta tifra. ¡Listo! ¡Gracias! Ok, mira, tenemos una carta de sabiduría para ti, que es la carta de Mozart. Todo es sonido y movimiento, bailando y jugando, vibramos en un mundo de armonía que nos lleva a nosotros mismos. Esta carta nos habla sobre todo de la música y que dice que realmente por eso nos agrada tanto la música, porque la música es movimiento, porque la música llega hacia lo más profundo de nuestro ser. Es de lo poco que realmente puede tocar, yo diría, el alma. Una de estas cosas es la música. No solo los oídos, no solo es placer mental o placer emocional, sino va más allá de todo esto. Aquí la carta quiere hacer un enfoque que la vida misma debe ser como una canción, ahora sí que como una canción, como una melodía. De que hay que vivir nuestra vida siempre con esas vibraciones de la música. La música trae esa armonía, esa paz a tu vida. Uno aprende a realmente, cuando uno escucha música realmente uno aprende a estar en calma, a encontrar como esa paz o esa tranquilidad, entonces aquí la carta va muy enfocada con ese tema. Estos días en especial puedes hacer algo, no sé, intentar escuchar, escuchar música que te haga sentir muy feliz, sobre todo que despierte vibraciones positivas en ti, trata de evitar, por ejemplo, música que te traiga malos recuerdos, o que te despierte sentimientos de odio, de sentimientos negativos. Hay que buscar esa música que en realidad te haga flotar, que en realidad te haga relajarte, que en realidad te haga sentir mucho mejor. Hay que explorar diferentes tipos de música y te sorprenderás realmente al encontrar que hay una gran diversidad de música, que no importa a veces el idioma, porque la música es así como universal. No importa a veces si escuchamos alguna melodía que alguien canta y está en otro idioma y no entendemos, pero sin embargo nos parece tan armonioso y nos llega al corazón, nos llega al alma de forma que causa una sensación muy bonita y todo esto pues libera emociones positivas, felicidad, tranquilidad, paz, armonía o alegría, emoción, creatividad, ingenio. Bueno, hay muchas cosas bonitas que se pueden generar en ti y que hay que aprender también pues a tomar en cuenta esta parte de la música en tu vida. Aplícalo siempre, cuando te sientas, fíjate de una forma mal, que te sientes deprimido, deprimida, que te sientes o enojado o enojada incluso. Pon música que te haga sentir bien y vas a ver cómo cambia todo eso que traes dentro, ¿no? O a veces también te ayuda a liberar, a olvidarte de esas cosas negativas que estás sintiendo. Y bueno, a veces relaja muchísimo. O el estrés que puedes tú llegar a sentir, trata de escuchar algo de música y verás cómo todo se empieza a transformar. Así que te invito a que tengas más presente, sobre todo en estos días, tengas más presente la importancia de la música en tu vida y que también empieces a abrirte, como te digo, a escuchar diferentes tipos de música, a dejarte llevar, a incluirla en tu vida, a escuchar música en tus tiempos libres o cuando tú te sientas mal. Y todo esto también ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo al cuerpo, a la mente, relaja la mente. Y eso es importante. Es importante que te encuentres ese momento de armonía y de conexión. La música es esa plataforma para conectarte con tu yo interior, con tu ser superior, ¿sí? Entonces, aplícalo en tu vida. Y bueno, ojalá, ojalá lo puedas hacer. Ojalá te haya gustado también esta lectura. Fue un gran placer. Y bueno, me despido deseándote que tengas un excelente fin de semana. Que te cuides mucho, por favor. Que cuides tu cuerpo. Es lo más importante que tienes tu cuerpo. Que cuides tu mente. Que no te llenes de basura. Que cuides tu corazón. Que no te llenes de sentimientos impuros, sentimientos negativos. Que solo te envenenan, te corrompen a ti. Empieza a cuidarte. Empieza a preocuparte por tu vida y por lo que estás haciendo aquí, en este mundo. Lo que vas a dejar y en qué quieres convertirte. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga de verdad. Y bueno, un fuerte abrazo a donde quiera que te encuentres.